¡Hey! ¿Qué onda? Ya estamos con el reto matemático del día de hoy. Oigan, estoy asombrado con la cantidad de comentarios. ¿Les está gustando? ¿Les está gustando? Y espero que antes de que yo lo resuelva me den la respuesta correcta. Yo sé que para muchos esto ha de ser súper básico, pero para los que estamos aprendiendo realmente tenemos que saber el por qué. Dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número par? Fíjense bien, primero vamos a ver qué opciones tenemos al lanzar un dado. Cuando lanzamos el dado puede caer el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. O sea que al lanzar un dado tenemos 6 opciones posibles de que caiga un número. Pero nos dicen cuál será la probabilidad de que caiga un número par. Entonces vamos a poner aquí los números pares. Los números pares son el 2, el 4 y el 6. Como se pueden dar cuenta al lanzar un dado tenemos 3 opciones de que caiga un número par y tenemos 3 resultados posibles de 6 opciones. Aquí, en estos 3, al lanzar el dado puede caer 2, 4 o 6, por eso es el número 3. Y se pone sobre porque tenemos 6 opciones posibles, que son todas estas. Entonces, la probabilidad de que caiga un número par al lanzar un dado es de 3 sextos. Ahora, esto se puede simplificar. A ambos números no se les puede sacar mitad exacta. O sea, 3 la mitad nos daría 1.5, no porque ya nos dio un decimal. Entonces, les voy a sacar tercera. Esto quiere decir que los dos los voy a dividir entre 3. Así que, 3 entre 3 nos da 1 y 6 entre 3 nos da 2. Por lo tanto, la probabilidad de que nos caiga un número par al lanzar un dado es de 1.5. O sea, que es el inciso B. Facilísimo, ¿verdad? Y recuerden que esto es una respuesta muy lógica. ¿Por qué? Porque tenemos 3 números pares, entonces es la mitad de 6. Entonces, tenemos un medio de probabilidad o el 50% de que caiga un número par. Y el otro medio lo tienen los números impares. Entonces, espero que esta respuesta les haya quedado más que clara. Y recuerden que nuestra respuesta es un medio. Chao, chao.